Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de PKM En esta ocasión toca jugar otra vez a la ruletita porque ya trae mucho tiempo Como han estado saliendo muchos juegos andabamos con el bingo, dead or alive Andabamos ya jugando crazy time, no he tenido tiempo de jugar ruletita Pero hoy vamos a jugar ruletita y quiero hacer un experimento Que va a pasar si apostamos solo a los números fríos de la ruletita Ya saben que todo eso lo voy a jugar en 1xbet Código Sexter gente, código Sexter en 1xbet para que ustedes lo ingresen cuando se vayan a registrar Una vez que lo ingresen se van a su configuración de cuenta Y ahí activan su bono antes de hacer su primer depósito Ya sea para que lo activen para apuestas deportivas, para casino en vivo O si lo quieren rechazar también se van a su cuenta Luego configuración de la cuenta y ahí lo activan Y bueno amigos vamos a ver que pasa si hacemos esto A ver si tenemos suerte, si hacemos fortuna Si apostar a los números fríos realmente no conviene para nada Entonces amigos espero que el video les guste y vamos a verlo Y bueno ya estamos aquí en el lobby de 1xbet Vamos a casino en directo Y ahora yo quería hacer este, lo voy a hacer en una ruleta de Pragmatic Play Este todavía no se cual Se los juro todavía no se cual Vamos a seleccionar acá ruletita Y voy a entrar pues casi casi a la ruleta que sea Por ejemplo casi siempre juego la ruleta azure Pero hoy vamos a la ruleta italiana Vale vamos a sacar ventanita No me gusta como se ve, vamos a escoger otra Y aquí ya estamos en otra ruleta Escuché, entré a la ruleta turca 2 Y bueno aquí tengo que sacar esta pestaña de las estadísticas Para ver cuáles son los números fríos Le voy a apostar a los números fríos Pero le voy a apostar también a un vecino izquierdo A un vecino derecha A ver como resulta Vale entonces Va a ser 0 y 30 Lo malo es que a ver si los alcanzo a encontrar 0 y 30 De hecho le voy a poner así 0, 30, 24, 18, 22 Aquí me aparece Entonces le pongo así a sus vecinos Vale aquí esos están juntos Acá sí Y entonces así le voy a ir haciendo Vale le voy a apostar a los vecinos De los números fríos A ver qué pasa Ahora ¿Por qué hago esto? Porque en la ruleta siempre se dice Oye si ya cayó 10 veces seguidas el rojo Apuéstale al negro Pues porque ya va a caer No Calle el 14 No tengo el 14 Los números fríos siguen siendo lo mismo Entonces voy a volver a repetir mi apuesta Y este Vamos a repetirla Y ojo eh 58 pesos en En juego Ah es que a uno les estoy apostando Ah es que Aquí le volví a apostar a los Entiendo Entiendo Estos primeros tiros como que no valen Ahorita ya vi por qué Porque aquí todavía yo le aposté más A los vecinos por haber apostado aquí Vale 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 Entonces bueno A lo que iba Este muchos Aquí a los números fríos Pues nunca les hacemos caso Pero En otras zonas de la ruleta Si le hacemos caso Decimos oye De haber 25 No sale el 25 Dejen ahora si pongo bien mi apuesta 0,30,24 A ver vamos a ponerle Desde aquí 0,30,24,18,22 Y acá pues no le tengo que poner ningún vecino Acá le pongo aquí y acá Aquí y acá Luego aquí estos dos Este y este Y ya bajó a 26 pesos Como de aquí puso otras apuestas Y tenía seleccionado Que se apostara todavía Una más a su vecino Pues estaba poniendo más suichas Pero ya Ya quedó Entonces A lo que iba Este Conviene apostar a los números Que no han caído O a los que ya cayeron Por eso estoy aplicando Este sistema A ver que Que nos ayuda Ahí cayó el 16 Y el 16 Es número frío Y lo tenemos Lo tenemos Ahora Dejen La apuesta otra vez 0,30,24,18,22 Y aquí rápido La apuesta a sus vecinos Son Creo que Creo que son los mismos números De ese ratito Vale Entonces Vamos a ver que pasa En las zonas externas Si vemos Oye Van 5 tiros Que no cae la tercera docena Llegamos Y pues le queremos apostar A la tercera docena No Lo mismo pasa Con par en par Rojo y negro Y todas esas zonas externas Pero casi nunca La apostamos A los números fríos ¿Por qué? Porque esos si nos dan miedo Números fríos Son todos los números Que no han salido El 30 Lo te dejo Si el 30 Es número frío Acá está Lo vamos recuperando Vamos recuperando Según yo Ya cambiaron algunos números O todavía no Vamos a ponerle por acá Ahora Aquí si en cada tiro Hay que hacer La apuesta manual No la podemos repetir Porque puede que El número frío cambie Pero por eso Yo tenía curiosidad ¿Qué va a pasar? Si son los números Que no han salido Pues no deben de tardar Mucho en salir Pues vamos a apostárselos ¿No? Y ahorita Pues por lo menos Ahí están saliendo Por lo menos Los estamos teniendo Y quiero ver ¿Qué es lo que pasa? A ver si este es Considerado un sistema Ganador O un sistema Perdedor Cae el 31 El 31 Si no lo tengo 0 24 30 18 22 Siguen siendo Los mismos Números fríos De hecho Vamos a examinar Chequense O sea El 0 es número frío Pero el 32 Es número caliente Y está al lado Luego el 24 Y el 30 El 24 Está aquí en frente Aquí se ve Que esto si no ha caído Aquí al lado Está el El 16 24 Vean Aquí si se ve Que no ha caído Para nada De hecho Aquí los tenemos Los que están Más azulito Son los números fríos Ya los vimos Ahí cae el 6 de la cruz No tenemos El 6 de la cruz Según yo Toca repetir La misma apuesta Si Ahora Como solo estoy Apostando a 5 números Y a sus vecinos Estoy apostando 26 Y gano 70 y tantos Gano 3 veces mi apuesta Siento que es una buena ganancia Necesito ganar Una De cada 3 Para que Pues para compensar Mis Mis derrotas No Pero chequense Aquí al lado Es que si se nota mucho Los números fríos No han salido Pero El número frío Al ladito Trae números Que han salido bien Vamos a ver Ahí medio se está Lagueando el juego Vamos a ver si ahorita Se empareja la señal Que yo creo que A ver vamos a bajar aquí Un poquito la calidad La voy a poner en calidad baja A ver si eso ayuda Y ahorita se actualiza Cayó el 19 Y el 19 No lo tengo Ya andamos otra vez por acá Vamos a apostarle A ver si Si nos sigue tratando Creo que vamos más o menos bien Nada más porque al inicio No, no aposté bien A los números que eran Vamos a ponerle Uy Aquí tengo que deshacer Esta y quitar Todos los vecinos Si viene una aquí Una acá Una aquí Una acá Una aquí Una acá Una aquí Y otra acá Vale Vamos a ver si ahorita Se empareja la señal de video Y vamos a ver Que pasa Quiero ver si Si podemos ganar No podemos Creo que va un poquito Mal Pero apenas Ahí va a empezar el giro ¿No? Ahí se está emparejando Pero vamos a ver Espero ganar Espero Porque yo siento Que si puede ayudar Un poquito Por eso Ahora Directamente No le estoy apostando Cayó el 34 No tengo el 34 Pero ahí va la señal Mejorando Voy a repetir la apuesta A ver si ahorita Ya mejora la señal Vale Que ahí ya se está Haciendo el buffering Para Para ponerse De De manera normal Por ahí yo ya tengo Experimento apostando A los números calientes Y realmente No ha ayudado mucho Ahorita cayó el 12 Y el 12 No lo tenemos Vamos a apostarle de nuevo Espero ya Ya ganar Ahora sí Los números fríos Han sido los mismos En todas las rondas Desde que he entrado Esos números fríos Está bien Que sigan siendo Números fríos Y es coherente Pues porque No han vuelto a salir ¿Vale? Los primeros dos tiros Si salieron Ahora Yo necesito Creo que Dos, tres victorias Consecutivas Para recuperar Lo que Lo que vamos perdiendo Pero vamos a ver Si eso llega Yo creo que puede pasar Yo siento que sí Pero necesitamos Mucha suerte Por favor Cruza los dedos Y está el cuatro El cuatro No lo tenemos Acá está el cuatro Y no sale Ahora Ahorita ya voy Voy a repetir Y realmente Estoy apostando A quince números Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Son quince números Se supone Que Es casi Casi La mitad De la De la ruleta ¿No? Casi Casi Pero Llevo Muchos tiros Sin acertar Entonces Los números Fríos Realmente Siento que Si están Afectando Porque No está Cayendo Esa zona Ni sus Vecinos Entonces Por eso Siento que Si está Afectando Un poco Pero Pero Vamos A ver Todavía Nos quedan Algunos Tiros Cae El Número 22 Y El 22 Por fin Lo tenemos Y nos Vamos Para arriba Podemos Recuperar Fácil Nada más Necesitamos Esas Victorias Consecutivas Siguen Siendo Los Ah no es Cierto Ya está El 20 El 18 Ya Cambiaron Los números De ese Rato Porque Ese Ratito Aquí Había Dos Números Pegaditos Y ahorita Ya no Están Vamos A ver Ya saben Cómo Es Pragmatic Play Ustedes Tranquilos De todos Salgo Y entro Hasta Que se Empareje La Señal De Video Pero Vamos A ver Cayó El 28 Y El 28 No Lo Tenemos Y Vean Es Que se Empareja La Señal Aquí Ya Va La Señal A Como Debe De Ser Vamos A Repetir Todavía Quedan Unos Me Voy A A A Cuatro Tiros Más ¿Vale? ¿Por qué? Porque Si esos Cuatro Tiros Es Muy Difícil Pero Si Tengo Cuatro Victorias Consecutivas Creo Que Todavía Puedo Irme En Profit ¿Vale? Creo Que Todavía Pero Si De Mala Fortuna No Vienen Pues Si Me Voy Perdiendo Como Otros 120 Pesos Más Más O Menos Pero Vamos A Ver Que Pasa Cuatro Tiros Importantes Este Es El Primero De Las Cuatro Vidas Que Nos Quedan Ya Tengo Nueva Compu De Modo Que Ya No Se Va A Pero Se Los Muestro Se Los Muestro Para Que Ustedes Me Crean ¿Vale? Aquí Está La Otra Aquí Es Donde Ya Voy A Grabar Y Hacer Los Streamings ¿Vale? Este Ya Es La Última Vez Que Grabo Aquí Acá Ya No Se Nos Va A Laguear Nos Va Provocar De Tenemos S3 ¿Vale? Lo voy a actualizar De todos modos Para Para Que Vayamos De La Mejor Manera Y Este Tiro Pues No Apostaré Ahí Está Nos Quedan Los Últimos Dos Tiros No Se Si Los Podamos Ganar La Verdad La Verdad No Se Siendo Sincero Apostar A Los Números Fríos No Ha Dado Ningún Resultado Por Eso Son Los Números Fríos Por Eso Les tenemos Tanto Miedo Por Eso Nunca Pensamos En Ellos Y Falta Aquí Y Vean Ese Pragmatic Play Consumiendo Siempre Cuando Se ponen Las Apuestas Y Muchos De Ustedes Me Han Dicho En Los Streamings Que También A veces Se Les Consume Un Montón Pero Ahí Ya Se Emparejó La Señal Vamos A ver Si Por Fin Ganamos Cae El 30 Y Te De El 30 Gente 18 24 2 20 Y Toca Postales De Este Ladito Y Este Es El Último Tiro Gente A Ver Como Resulta A Ver Si Podemos Ganar Si Llega Una Buena Victoria Ya Saben Este No Es Un Video Tenso Este Es Más Un Video Experimental A Pues No Deben De Tardar Mucho En Caer Y Cae El 20 Que El 20 Lo Te Debo Es Otro Número Frío Ya Voy Recuperando Y Voy Recuperando Y Me Voy Arriesgar A Hacer Otra 0 18 24 230 Los Números Fríos Ahora Si Ya Cambiaron Déjenlos Apuesto Acá También Pero Si Se Están Dando Cuenta También Intente Asegurar Un Poco No Se Si Ya Se Había Puesto Pero A La Mejor Ya Estaba Puesto Entonces Es Posible Que Haya Tres Números Fríos Seguidos Pero Yo Igual No Me Quise Arriesgar Tengo El 25 Gente Hasta El Último Están Funcionando Los Números Fríos Ok Voy A Continuar Hasta Perder Voy A Continuar Hasta Perder Porque Estamos Entrando En Racha Que Extraño Que Todos Los Números Fríos Que No Habían Salido Están Saliendo Seguiditos Eso Se Me Hace Extraño Eso Es Más O Menos Pues La Base Que Teníamos De Esta Teoría Si Los Números No Han Salido Ya Deben De Estar Próximos A Bien Ya Estamos Entrando En Una Racha Y Vamos Bien Si Todo Esto Iba Mal Me Está Sorprendiendo Al Final Acuérdense Yo Voy A Seguir Hasta Que Pierda Una Vez Más Pierdo Una Vez Más Y Vámonos De Aquí Pierdo Una Y Vámonos Vamos A A Aprovechar Esta Racha Seguida Y Vean Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seguidos Cinco Números Fríos Seguidos Directamente Los Números Fríos No Pero Si Sus Vecinos No Yo Quise Arriesgar También Para Mejorar Un Poquito La Chance Pero Vamos A Ruleta O No Es Un Nuevo Sistema Para Gadar En La Ruleta Se Los Dejo A Su Consideración Yo Si Habría Que Escoger Números Calientes Números Fríos Aquí Podemos Dar Un Pequeño Vistazo Vean O sea Toda Esta Zona Es La Fría Y Acá Pues Está Caliente Acá Toda Esta Mitad Acá Están Todos Los Números Calientes Aquí Cae El 33 Que El 33 Se Volvió A Repetir Y El 33 Está Camin Entonces Pues La Verdad No Se Siento Que Debe De Ser Lo Mismo Apostar A Los Números Calientes Y A Los Números Fríos No Aquí Yo Le Aposto A Los Números Fríos Ya Vimos El Resultado Me Experimento De Hecho Puedo Podemos Hacer Algo Puedo Apostar Números Calientes Y Números Fríos Sin Vecinos Y Vamos Llevando La Cuenta De Con Cuantos Números Calientes Ganamos Y Con Cuantos Números Fríos Ganamos Yo Creo Que Ese Sería Un Buen Experimento Números Fríos Contra Números Calientes Y A ver Cuál Sale Ganando Y Con Eso Ya Sabemos A Cuál Conviene Apostarlo Aunque Es Un Experimento Muy Pequitito No Va A Definir Todo Pero Aquí Ya Saben Que Estamos Para Eso Vale Entonces Amigos Yo Me Tengo Que Despedir Y Los De Hasta La Próxima